No puedes engañar mi corazón Tal vez soy yo el hombre que tú amas Será entonces que esa es la razón Que explica tu traición Si tomas la decisión Y solo yo Si quieres estar aquí en mi cama Nadie como yo enciende tu llama Me interesa la piel Hacele creer que no eres infiel Cuando tú te escapas de él Y solo yo Si quieres estar aquí en mi cama Nadie como yo Enciende tu llama Me interesa la piel Hacele creer que no eres infiel Cuando tú te escapas de él La baby no es lo que aparenta, prendemos y quedamos en la lenta Es fiel pero a veces se tienta, al novio normal que le mienta Lo hacemos de forma violenta, los besos son sabor a menta De noche me llama, dice que me gama, la atrego a mi cama y quien no se da cuenta De la habitación hasta el lobby, metemos un triple locovi Anda con el flow de Genobi, los nuestros se les hizo un hobby Me manda fotos con emoji, por si hay que negar que era ella Aunque soy su amigo, siempre la castigo, dice que conmigo viaja a las estrellas Juntamos la tele, partiendo hoteles o el coche siempre que lo hacemos No quiere que la haga reproche, si un novio la llama siempre que nos vemos La busco de noche y el mundo se para solo para que nos besemos Damos cara a cara y eso se compara como es el cielo y lo toquemos Y solo llamo, si quieres estar aquí en mi cama Nadie como yo enciende tu llamo, ni te dice la piel Hazle creer que no eres infiel cuando tú te escapas de él Y solo llamo, si quieres estar aquí en mi cama Nadie como yo enciende tu llamo, ni te dice la piel Hazle creer que no eres infiel cuando tú te escapas de él Me conformo con bala un segundo, lo nuestro es un amor rotundo Siempre en su pecho me hundo, siento que ese día tiene el mundo Me dice que al bobo lo ignora, pero a mi me extraña a todas horas Sonríe por eso que empieza el proceso con cada beso me enamora ¿Por qué le dices que lo quieres? Si sé que tú me prefieres Leí la verdad y que se entere, que si jode mañana se muere Sé que siento lo que yo siento, no niegues yo sé que te tiento Pongo una llamada, ya estoy a tu lado, no dejes pasar el momento No puedes engañar mi corazón Tal vez soy yo el hombre que tú amas Será entonces que esa es la razón Que explica tu traición, si tomas la decisión Ok Danger family Dizzy boy baby Mosa music El cuco de los ritmos De Johnson 1 Ouch Ok Shows LRD Ja Mosa music Mosa music Mosa music Mosa music